Esta es mi verdad, si piensas te vayas, solo en esta casa Le damos tus muertos, me reconozco el regalo, en toda la casa Mirando con tu verdad, eso no es verdad Yo soy yo, soy yo No, 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 no No, 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 no Me acuerdo yo, que un día me lío, que nunca, nunca, nunca me va a traer Y pensaba que ser de aquí, también, conmigo se va a trabajar Ahora también, conmigo se va a trabajar Diciéndome que se va, pero sin mí ¡Oiga! ¡Sentir! Aquí no va a quedar, aquí no va a quedar Aquí no va a quedar, aquí no va a quedar Aquí no va a quedar, aquí no va a quedar Ya no, conmigo se va a quedar